Sí, sí que es verdad que nos vamos con sensación de que podíamos haber ganado. Sí que es verdad que no hemos estado tan finos como los últimos partidos aquí en casa, que casi arrasábamos a todos, pero bueno, un puntito positivo. Llegamos a los 20 puntos, que son muchos, y nada, a la mitad del objetivo hecho. Sí que es verdad que la segunda parte, pues como el equipo, casi no salíamos de nuestro campo, mucho balón directo, no cogíamos esa segunda jugada que nos hace salir rápido por bandas. Así que sí que es verdad que la primera parte la hemos terminado bien, me he encontrado bien, pero la segunda, bueno, sensación un poco amarga. Ellos, bueno, han rotado, también jugaron hace poquito, supongo que habría cansancio en las piernas, pero bueno, creo que al final tienen buenos jugadores arriba, al final los de arriba también han molestado bastante, aunque no estuviera Iago, pero bueno, creo que hoy ha habido un gran Celta. Sí, increíble, increíble. Al final la gente nos está ayudando mucho. Cuando llega aquí todo el mundo me hablaba de la afición, del ambiente, y la verdad que es increíble. Ojalá que sigan así de enchufados, que nos ayudan mucho, incluso cuando los últimos minutos estábamos cansados, pues al final te empujan y bueno, pues que sigan así. Este equipo si algo ha demostrado es que competimos contra todos, contra los más grandes y los de abajo. Sí, al final será bonito ir al Bernabéu para muchos la primera vez, así que bueno, lo disfrutaremos, pero al final vamos ahí a rascar algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!